amigas y amigos del mundo de experiencias equinas sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie en el día de hoy les vamos a comentar una de las formas como se ha acostumbrado a subirse el caballo y digo que es una de las formas porque era una tradición de la caballería que llevaba su espada en el lado izquierdo y se subía de tal forma el caballo que esto no le estorbara entonces una de esas formas es por ejemplo esta si yo tengo la espada o el machete en el lado izquierdo al subirme por este lado va a ser incómodo y al bajarme por este lado también lo será luego si yo tengo el machete aquí o la espada como en la antigüedad yo podría subirme fácilmente bajarme fácilmente pero no sólo eso sino que también tengo la facilidad de desenfundar el machete porque tengo la libertad en este espacio amigos y amigos de experiencias equinas espero que este vídeo haya sido de su agrado los esperamos y visítenos en nuestras páginas de instagram tick tock y youtube sean todos bienvenidos por favor visítenos en estas páginas felicidades nos vemos a la próxima